Corría el año de 1905 y en Yucatán un señor llamado Olegario Molina estaba terminando su mandato ¿Quién? Pues el que era gobernador cuando el estado casi perdió la mitad de todo su territorio O sea, todo lo que hoy es Quintana Roo, por si no lo sabías Bueno, en este año es que comienza la historia de la Donde Para esos años había un señor llamado Don Tomás Ponce de León Que tenía una fábrica en la colonia García Gineres Yo soy globito, compañero de bizcochito No, 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 no esa que tú crees Y en esa fábrica hacían galletas saladas Ah, y también vendían escobas, pero esa es otra historia Ya para 1911, que por cierto, fue el año en el que nació nuestro queridísimo Cantinflas Cuando usted tomó el arma con que mató al oxizo Ah, ahora maté a Narciso Un empresario de origen campechano llamado Luis Alfonso Don D. Quintero Compró la fábrica de Don Tomás y así nació la Donde Don Donde comenzó a hacer las galletas que caracterizan a esta marca Como las sodas, los animalitos, los aviones, las soles y los polvorones Ah, y como dato, mientras que en todo el país las galletas marías son las galletas marías Aquí Don Donde las nombró Alicias, en honor a su hija Alicia Donde Los tiempos cambiaron y por ahí de 1947 el mundo vivía momentos complicados Estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial En México, mientras tanto, Cantinflas ya triunfaba en los cines En la radio sonaba Bésame mucho Y en la sala de algún hospital Nacía Joaquín López Dóriga y Paquita la del barrio Pero en Yucatán, Don Luis Alfonso Don Donde veía el fin de su época dorada Y aquí es cuando Alejandro Gomory Aguilar, un hijo de migrantes austriacos pero yucatecos de corazón Se convierte en el nuevo director de la empresa Gomory trabajó en la Donde desde joven Hasta convertirse en socio y luego en el dueño Gracias a esto, la Donde creció tanto que para 1955 O sea, cuando López Dóriga ya tenía 8 años Ya estaban pasando del horno de leña a la siguiente generación de maquinaria de la época Y así llegaron los 60 No tan alocados como en otras partes del mundo Pues recordemos que Mérida no tenía calles que lo conectaran al resto del país O sea que sí, la ciudad estaba un poquito aislada Pero justamente en ese año se inauguró la fábrica que todos conocemos En el cruce de las avenidas Colón y Saez Frente al Monumento Hidalgo Hoy mundialmente conocida como la Glorieta de la Donde Los modernos noventas llegaron a México Y ya para 1994 El año que dio vida a los pepsilindros En Yucatán sucedió algo que marcó un antes y un después para la Donde Yo soy Globito Compañero de Biscochito Desbájate Biscochito Sí, 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 sí Los de Yo soy Biscochito Compañero de... Tú sabes de qué canción te estoy hablando Ya hablando de épocas más actuales Ay, compré un montón de galletas ¿Dónde? En 2017 Ajá López Dóriga sigue vivo Y ya tiene 70 años La Donde abrió una nueva planta en San Luis Potosí Aunque desde años atrás Reparte galletas en Centroamérica y Estados Unidos Y así es como hasta el día de hoy Donde sigue siendo una de las marcas favoritas de los yucatecos Casi tan indispensable como la cochinita a los domingos O las piedras en el béisbol O... Bueno Tú me entiendes Por cierto Ya es hora de que me vaya preparando mis globitos con café Así que ¡Hasta la próxima!